El terror empieza de nuevo Ya el partido con Francia Japón se clasificó Vía penales Y ahora parece que tienen un día de descanso Previo a la final La pregunta es si Hyuga se recuperará Antes de un solo día Porque estaba jodido de la pierna Obviamente Ken está fuera del partido Ya con la mano despedazada Kenzo Ah, están en Japón Están muertos todos de entrenar El aimerio no tiene ojos Uh, ahí está ¿Cómo se llama? Kada No Ay, no acuerdo Ah, esa kanda Jejeje Uh, 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 uh Koshikanda era, ¿no? Bien, episodio 27 Los leones de la final Están jateando ahí Después del partido Cansados Parece que les van a dar más de un día de descanso Entre la semifinal y la final Bueno, bastante bien Uh, tiene 32 mensajes Holy shit No sé a nadie Uh, la fan enamorada La otra fan enamorada Uh, su viejo O casa Bueno, son casi dos días Entre lo que termina la final Más todo el día de descanso Y luego el siguiente día Es hasta las 3 de la tarde La miércoles Esos Esos sillones No son enormes Yo creo que hay agua No me voy a recuperar el partido Katagiri Y el otro Ah, está todo de mal estado Pero tenemos el poder del guión A ver ¿Qué vas a hacer? Obviamente Moriseki Se lo violan Tú no Hmm Hmm Oh ¡Oh! Sí, me los conduce bastante bien por años. ¡Oh! Nesernita y Hyoga. Sunnita. Misaki Ah, Sano Ah, Izawada atrás Jito Isoda Jito Isoda Jito Isoda Jito Isoda Soy Kaka Y no sirvo para nada Me van a violar ahí Anda, tú nomás papito Le dicen Mucho que digamos Tudududududududududududu No se pongan a llorar Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¡Gracias! 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 Sí, porque con Moritzak y en el arco, tiro que hagan, gol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pobre Moritzak! ¡No sirve para nada! No hagas que me quede manco por las huellas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no te hagas de robar Ve compadre Y aparte si quieres jugar Se nota Y a ver si Todas las bajas Dejo el título de la serie Que raro se le ve a Gito De 1 metro 70 Ahora estamos con Alemania Carl No le responde a su familia Papá Mamá Marie La final Es la tarea De un entrenador Del Munich Pero ni siquiera le ve la cara No le responde a su familia No le responde a su familia ¡Oh! ¿Los botaron o les hicieron la camita? ¡El joven! ¡El Kaiser! ¡Muchas gracias! 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 Es verdad Fuuu Todavía no llegaron sus papás ni su hermana. Just a calls. Los defensas de siempre. Müller. Qué raros son sus ojos. Y no es porque esté guiñando un poco el ojo, sino que parece que tuviera el ojo más abajo que el otro. Esa cara parece. La cara de la flaca, qué miedo da. El prodigio Japón. El prodigio Japón. Ah, era Gino. Yensoku a Kawayashi. Yensoku. 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 Y acá tenemos el as En el inicio, bueno, le adelanta el próximo partido Müller Contra todo Japón Bien, vamos a dejar este video por acá Ya nos estamos viendo en un próximo video No olviden dejar su like, suscríbete y compartirlo en redes Que se me ayuda un montón Cuídense mucho The Terror Begins Again The Terror Begins 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 The Terror Begins